...contar era sobre el tema de la inclusión y la importancia que tiene para ti, por ejemplo, estos detalles que es el as de la gaviota, la gaviota de Braille en el caso, por ejemplo, de Andrea Gocelli, que si bien son pequeños gestos, me imagino que para una persona con discapacidad tiene un significado mucho más importante. Cuéntanos un poquito sobre la importancia de esto. Sí, cuando fui a la junta yo sabía que venía al festival, pero no podía decidirlo por tema de contrato, así que tuve que hacerme ahí el tonto. El tema de la gaviota inclusive fue algo que se conversó como desde el primer día con las conversaciones. A mí me dijeron que Luis Miguel era el único que tenía gavita platino, entonces yo quería una gavita distinta también. Y yo dije que era una gavita con ganchito. O sea, la realidad es que quería una gavita con la ala cortita o el pico de dos lados, pero no me lo dieron y me dieron una gavita con ganchito que es mucho más factible para mí, a sujetarla y de verdad vivir ese momento porque al final muchos comediantes sueñan con esto, levantar la gavita. Entonces para mí iba a ser como muy triste recibir la gavita y no poder levantarla, no poder hacer como la imagen que más se viraliza después de un show. Así que que hagan que la organización se puso un 7 y fue capaz de hacerme este bonito detalle.